Buenas noches, mi nombre es Leticia Bravo Hernández, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y estaremos hoy hablando sobre la actividad de la asignatura de lectiva 2, Nutrición y Ejercicio Físico en la Enfermedad. Es nuestra primera actividad y es de la unidad 2, se titula Pruebas de Valoración Física. Como introducción, una adecuada alimentación junto con el ejercicio físico son factores que dan un gran beneficio en la reducción de los factores de riesgo relacionados con las afecciones cardíacas que en ocasiones son las propias enfermedades, entre ellas la diabetes, obesidad y la hipertensión, y donde podemos ver que todas estas enfermedades se benefician de la combinación de una dieta adecuada junto con el ejercicio. El objetivo principal de la práctica del ejercicio físico es la reducción de factores de riesgo de padecer enfermedades crónicas, utilizando el entrenamiento para desarrollar la resistencia, fuerza y flexibilidad, acorde a las características y necesidades del individuo. A continuación, mostraremos algunos de los ejercicios de diferentes categorías para la evaluación de la forma física. Como contenido, tenemos diferentes tipos de actividades. Y la actividad que estaremos tratando en la resistencia, que primero estaremos mencionando, ¿para qué o qué beneficio tenemos con este tipo de ejercicios? Las actividades de resistencia mantienen sanos el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Mejoran su estado físico en general. Tenemos cuatro diferentes tipos de actividades de resistencia, por lo que en esta ocasión estaremos presentando la de test de mil metros. En la actividad número dos es de fuerza y en el entrenamiento de fuerza previene la pérdida de masa muscular que acompaña el proceso de envejecimiento, teniendo un gran impacto en el sistema musculoesquelético y previniendo la debilidad. Dentro de los ejercicios de fuerza tenemos dos ejemplos, pero estaremos desarrollando el de test de push-up. Y como tercera actividad de potencia, se recomienda también combinarlos con ejercicios de fuerza, que previene lesiones y mejora los movimientos, disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias, previniendo infartos y trombosis cerebrales. Aquí tenemos dos tipos de ejercicios, pero estaremos realizando el test de salto de longitud sin carrera de impulso. Como actividad número cuatro, presentaremos una actividad de velocidad y los ejercicios de velocidad ayudan a desarrollar la capacidad de respuesta rápida del cuerpo, ayudan a quemar calorías y a disminuir la presión arterial. Tenemos dos ejemplos y dentro de estos estaremos presentando el test de los 50 metros. Como quinta actividad, estaremos hablando de la flexibilidad, que son los ejercicios de flexibilidad, también conocidos como ejercicio de amplitud, de movimiento, mantienen la elasticidad de los músculos y la libertad de movimiento de las articulaciones. Un ejemplo de esto es el que estaremos presentando y sería el de test, sit and reach. Iniciaremos con el ejercicio de resistencia, que es el test de mil metros. Como objetivo, es estimar de manera indirecta la velocidad aeróbica máxima y el consumo máximo de oxígeno. El material que se estará utilizando es un cronómetro, pista de atletismo, cinta métrica y silbato. La explicación de esta prueba es que se debe de calentar los músculos, principalmente las de las piernas. En esta actividad se realiza un poco de estiramiento también y se recomienda que esta actividad se lleven a cabo como dentro de unos 10 o por durante unos 10 o de 10 a 30 minutos. Después se inicia desde la posición de salida con una pierna al frente, ligeramente flexionada, con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante y lo estaremos presentando a continuación. Aquí vemos en nuestra primera imagen el calentamiento de rodilla. En nuestra segunda imagen estaremos llevando a cabo estiramiento también para poder después estar en nuestra postura de inicio e iniciar nuestra carrera. Estamos ejemplificando esta actividad de resistencia a través de estas imágenes y de este video. Y dentro de estas imágenes podemos ver también, aquí vemos nuevamente, dos imágenes más del recorrido que se llevó a cabo de los mil metros. Pero también al terminar este recorrido o esta actividad de resistencia, tenemos dos fórmulas importantes que también nos pueden ayudar a poder llevar a cabo, aplicar lo que es la velocidad aeróbica máxima y también el volumen máximo de oxígeno. Así es de que esta actividad nos puede permitir darnos un poco más de idea con estas fórmulas para poder encontrar estos resultados. Y aquí podemos ver los resultados finales que se llevaron a cabo para cuando se terminó la actividad. Y aquí vemos que se tomó un tiempo de 5 minutos y 55 segundos para poder hacer todo el recorrido, que fue de 1.01. Así es de que al terminar estamos viendo cómo vamos nuevamente tomando aire para poder estar nuevamente en nuestra respiración normal. De acuerdo a la tabla presentada en el inicio, en la actividad de resistencia, tenemos aquí un tiempo alcanzado de mil metros con 5 minutos y 55 segundos, que de acuerdo a esta tabla es muy baja la actividad que se llevó a cabo aquí, y se considera como muy baja. Ahora en la actividad de fuerza, que estamos presentando aquí el de test de push-up, tiene como objetivo estimar el nivel de fuerza, resistencia y musculatura de los brazos. El material es el cronómetro, la superficie plan antiderrapante y el silbato. Las indicaciones metodológicas es realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles en un minuto. Y la descripción de este ejercicio es con boca abajo, sostenida con las manos que están apoyadas en el piso a la altura de los hombros y separadas de lo ancho de los hombros, con cadera, espalda y cabeza en línea recta, se realizan flexoextensiones de los brazos, llevando los codos hacia afuera y regresando a la posición inicial. Aquí vemos que también contamos con una tabla que nos permite ver el número de push-ups que se llevan a cabo en un minuto, qué categoría, en qué lugar se encontrarían. Y aquí realizamos en esta actividad 40 push-ups, por lo que vemos que de acuerdo a eso es bueno en el grupo de las mujeres. Así es de que vamos ahora a ejemplificarlo. Aquí vemos en la primera imagen que estamos haciendo el calentamiento de brazo y de espalda en la segunda imagen lo estamos viendo y en la tercera imagen podemos ver la postura. Aquí cabe aclarar que se recomienda que para las mujeres recarguen las rodillas para poder hacer esta actividad y no necesariamente de los pies. Entonces aquí mostramos que estamos haciéndolo a través del descanso o el recargarnos de los pies porque nos lastimamos de las rodillas, entonces para no lesionarnos más decidimos llevar a cabo esta actividad de esta manera. Así es de que aquí nada más es para confirmar o corroborar que fueron los 40 push-ups que se hicieron en un minuto. En la tercera actividad que fue de potencia, se llevó a cabo el test de salto vertical sin carrera de impulso. El objetivo que tiene es estimar la potencia de musculatura de los miembros inferiores. El material que se utilizó es la pared de superficie plana, la cinta métrica, la silla o banco y algo con que marcar. Las indicaciones metodológicas, se optó por utilizar este tiquet por el material de la pared para marcar hasta qué altura se logró alcanzar. En la descripción fue, que de alguna manera lo vamos a detallar a través de las imágenes. Aquí podemos ver en la primera imagen que a un lado de la pared, por el lado dominante del brazo extendido, la palma sobre la pared, se marca hasta donde llega el dedo medio y a este se le conoce como el punto A. Y ahí podemos ver cómo se encuentra la postura. Así es de que en esa misma postura, que es la postura inicial, es donde en un solo movimiento se impulsa hacia arriba, marcando el punto más alto al que se va a llamar el punto B. Y aquí podemos ejemplificarlo con este video. Ese es el punto B al que se llegó. Después en la tercera imagen, con la cinta métrica y con el banco, porque estamos por la altura, estamos utilizando el banco en el cual nos hemos podido subir para poder alcanzar los dos puntos y medirlos con la cinta métrica. Por lo que pudimos ver que eran 22 centímetros. Y es así como pudimos ver realmente de acuerdo a lo que nosotros vimos, que es la manera en la que podemos nosotros clasificar los dos puntos que los cuales se lograron alcanzar. Aquí tenemos de acuerdo a la tabla, que es el valor de referencia alcanzado, que fueron estos 22 puntos considerados como bajo, que se encuentran en el lado de las mujeres de 21 a 30 y es bajo. Nuestra cuarta actividad de velocidad se consideró el de test de los 50 metros, que el objetivo es estimar la velocidad de traslación, el material es cronómetro, cinta métrica, superficie plana mayor de 50 metros y el silbato. Aquí las indicaciones es correr los 50 metros y mantener la misma velocidad durante toda la prueba. Aquí lo vamos a ejemplificar. Tenemos nuestra primera imagen en donde estamos realizando el calentamiento de tobillos, pies, rodillas y también lo que es en la segunda imagen el estiramiento, que como ya lo mencionamos es bueno llevarlo a cabo por durante unos 20 minutos. Y en la tercera imagen nos encontramos en la posición inicial, una pierna al frente ligeramente flexionada y el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Después de la señal sale el evaluado corriendo lo más rápido posible a los 50 metros planos, que los vamos a ejemplificar con el siguiente video. Con el video podemos apreciar que el tiempo que se llevó a cabo fue de 12 segundos y 96 microsegundos. Entonces, de acuerdo a esta tabla que nos da el tiempo recorrido en segundos de 50 metros, podemos ver que en dónde se encuentra, que bueno, pues es malo porque es mayor de 9.2. Así es de que, pues este tiempo para recorrer los 50 metros, aquí de acuerdo a esta tabla, es malo. Ahora, la última actividad que es de flexibilidad se tomó en cuenta el de Test Sit & Reach y su objetivo es medir el nivel de la flexibilidad de la zona lumbar y cadena muscular posterior, el desarrollo de determinados niveles de movilidad articular y o extensibilidad muscular y la recuperación del tono como vía para la recuperación muscular. El material es el cajón con cinta métrica, indicaciones metodológicas que es evitar la flexión de piernas, evitar el rebote en la ejecución del ejercicio, rodillas totalmente extendidas, el valor cero de la cinta métrica, colocarla al inicio de la tabla hacia arriba de la caja y la descripción de este ejercicio la estaremos ejemplificando con las siguientes imágenes. Aquí podemos ver que el estiramiento es el que estamos llevando a cabo, estamos estirando para poder estar bien en nuestros músculos y nuestras articulaciones y poder llevar a cabo la actividad de flexibilidad. Aquí es con este video cómo vamos a ejemplificar, cómo es que en la posición inicial es descalzo, sentado con las piernas totalmente pegadas en el piso y extendidas, se extienden los brazos al frente, se flexiona el tronco al frente sin flexión a rodillas, tratando de alcanzar la mayor amplitud posible durante dos segundos, considerando el de mayor alcance después de realizarlo tres veces. Aquí en la segunda imagen podemos ver que efectivamente estamos con las piernas extendidas y vamos a ejemplificar esto con el video. Ok, podemos ver que aquí el tiempo, perdón, la medida en centímetros que se logró alcanzar fue de 28 centímetros, por lo que de acuerdo a la tabla que nos da los valores de referencia en centímetros para la flexión lumbar, los 28 centímetros vienen siendo en una respuesta de bajo. Bueno, pues esta es nuestra actividad y, bueno, esta presentación, que como conclusión tenemos que mencionaremos que a lo largo de la ejecución de los ejercicios, pues pude ver cómo me encontraba en condición física y fue muy grato realizar los ejercicios porque después de haber presentado COVID, perdí condición física y un porcentaje considerable de masa muscular. Algunos problemas que se me presentaron durante esta actividad fue que tenía que adaptarme a un horario difícil para que hubiera alguien que me pudiera grabar y coincidía justamente con el de otras personas que llegaban a ejercitarse también en el deportivo. Así que tenía que apurarme para encontrar el espacio libre para poder grabarme. Y otra situación que enfrenté es que al realizar la última actividad de flexibilidad, no logré conseguir todo el material, así que lo tuve que adaptar. Cuando realicé los push-up, me había lastimado las rodillas y no pude realizarlo con las rodillas recargadas en el piso, pero en general disfruté mucho la realización de estos ejercicios. Por último, les presento la lista de referencias que consulté durante esta actividad. Espero haya sido clara y agradezco mucho su atención.